Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en vuestro canal de confianza Hoy vamos a estar iniciando una pedazo de serie que vais a flipar No se como llamar a esta serie, comprando islas privadas o comprando servidores privados Ponérmelo aquí abajo en los comentarios y así se va a llamar la serie En cuanto a este episodio llegue a los 10.000 likes y todo el mundo se suscriba con la campanita Publicaré el siguiente episodio Y también no olvidéis utilizar el código XATAMOSX en vuestra tienda de Fortnite Let's go! ¿Dónde está mi camiseta? Me acaba de invitar Reatros a las... a las... madre mía 2342 Que coño hace el chaval este Voy a poner a grabarme por si acaso Porque siempre pasan cosas super random Pues si hay que subirlo lo subo y si no pues nada al carrer A ver ¿Me voy a venir? Yo estoy grabando ¿no? Si efectivamente si pasa algo ya lo tengo grabado Y lo subo en plan para llegar a los 10 minutos o algo venga Hola Arta Que sepas que estoy grabando antes de todo eh Cuidado que no me vas a decir Vale que lo del vídeo anterior tipo era una broma ¿vale? Y que ahora te voy a enseñar un servidor flipado de verdad No no pero antes de todo dame el líder porque no me fío de ti una mierda Ya no podemos hacer ninguna mierda las tuyas porque me trudeaste en el último vídeo Y pues como que la isla ya está muchísimo más destruida y ya no podemos hacer nada básicamente A ver te voy a poner un parkour y te lo tienes que pasar ¿vale? Y si te lo pasas te doy acceso al servidores Soy yo cada día tus retos son más lamentables y más cosas raras me estás haciendo a poner Porque sinceramente no estoy dispuesto a cabelarme otra vez ¿vale? Un parkour en el que tienes que hacerte un parkour Y si te lo pasas pues te doy acceso al servidor ¿vale? Bueno ¿Por qué no? En la primera moneda y ya te mueres tío Es que eres un poquito lamentable Ay 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 Vamos Vamos sí señor vamos vamos hay que ir rapidísimamente No Vale perfecto Uno Dos ¿Qué haces? Que cabronazo No yo también quiero hacer eso tío Sé que lo del servidor este raro es un poquito troleo ¿no? Pero mira yo me lo acabo de pasar legal Ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto chicos lo conseguimos Nos pegamos aquí nos enganchamos genial Esquivamos la trampa Llego 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 y ya estamos Ahora vamos por el túnel de trampas ¿no? Sí efectivamente Es que vamos Dios Una Ahí está la siguiente dos La de tres ¿no? Tres efectivamente tres La de arriba cuatro Suelo cinco Y nos la pasamos Perfecto chicos ¿Esto qué es? Ahora por velocidad Ahí estamos chicos La moneda la cogemos Nosotros podemos Cogemos cinco pistolas de mecha por si acaso Ahí está chicos Nos pasamos este nivel bastante fácil Y Vamos ahí está la moneda Ahí está conseguimos la moneda Uno Dos Tres Cuatro Lo que nos lo he llegado Ah que no he llegado por un centímetro El agua de las bendiciones de Jesús Nos va a dar la fuerza para pasarnos este nivel Yo confío en él Ahí está Genial ¿Una? Perfecto Dos puertas Tres Cuatro Cinco Seis Cogemos la siguiente moneda Slow down ¿Qué es esto? ¿A dónde tengo que ir yo? Eh Eh Ahí está moneda Creo que si la consigo o no Look down Jump Se supone que me tengo que ir al azul Tres Dos Uno Vamos Vamos Sí señor Primera prueba ganada de esas tuyas random Me da igual Es que me emociono Porque voy a subir esto O a lo mejor no lo subo No lo sé Ni idea Pero acabo de ganar Let's go ¿En serio quieres que te pase Diez euros por Paypal Que literalmente me los podría gastar En el nuevo pase Que ni siquiera yo lo tengo Pues sí Voy a ver cuánto tengo en el Paypal Y si considero que Ese dinero lo puedo recuperar Con algún vídeo Te lo paso A ver Paypal Correo electrónico Vale Tengo dinero suficiente para pasarte Dime tu código Eh Dime tu Tu número de Paypal Sí Vale Ahora te lo paso Vale Yo creo que te lo has enviado A ver Si ya me ha llegado No lo esperas No ¿Cómo que no te han llegado? ¿En serio? Que si me ha llegado Ah vale Vale Bueno Pues nada Bien seguro Se ha tomado por culo Que a lo mejor este vídeo Ni lo subo A saber tú El código es este Perfecto Aquí Soy una fiera 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 Reatrox 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 Que cojones Hermano, tío En serio se ha pirado, tío Que puta rata de mierda, tío En serio se ha pirado, tío Es que fuera coñas, tío Esto ya estará hostia de este chaval, tío Es que, mira, grabo un vídeo randísimo Me invita a las 11.50 y pico Que me tengo que ir a dormir ya de ya Porque tengo que descansar para el día siguiente Y ahora se pira, tío No, por culo, tío Vale, chicos, después de estar un tiempo Rallado por lo que ha pasado He decidido hacer lo siguiente Después de jugar una vez, he decidido que tampoco es tan difícil Y que se puede pasar en un mínimo De 2.30 Si no consigo pasármelo en 2.30 Me tendré que comer este batido Para el batido he cogido lo siguiente Un vaso de cristal Un tenedor Una cuchara Soja asquerosísima Un poquito de ketchup Leche fresca Una oliva Que las olivas dan maldito asco Y una galletita María Y por último La galletita María Que esto sí que está bueno Esto A removerlo Da muchísimo asco ¿Qué acabo de hacer con mi vida, hermano? No sé si lo estáis viendo Pero estoy a punto de llorar Porque literalmente La mezcla es que da muchísimo, muchísimo asco Uno Vamos allá Tú puedes harta Vamos, vamos Tú no puedes perder ningún segundo Ni uno ¿Qué pasa? Es porque le voy a ese Picasso Vamos, vamos, vamos Una trampa por aquí Y estamos Perfecto Tres trampas por aquí Nos ha activado la de en medio Porque no le sale de los huevos Ahí está Por la de abajo Uno Dos Tres Cuatro Saltamos por aquí Rápidamente cogemos el hielo Ahí está Y ya pilla, 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 pilla Reaparece, reaparece, reaparece Corre, 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 corre Vamos harta Tú puedes Nosotros podemos Vamos harta squad De verdad no me quiero beber ese batido Vamos, vamos, vamos Esquiva todo Esquívalo todo No puedes fallar ni una vez Vamos por los 40 segundos, chicos Vamos por el nivel 9 Aquí me voy a dejar morir Porque es muchísimo más rápido Uno, dos, tres Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Salto por aquí Salto por allá Salto por aquí Acabamos de pasarle un minuto Nosotros podemos Tío, vamos harta Tú puedes, joder Salta como nunca salta Me caigo, tío ¿Por qué? Se me está apretando el culo Se me está levantando el pantalón de la silla Salta Tranquila Tranquilo Ahí está Vamos Qué clase, chicos Qué estilo Aquí también hay que reaparecer Qué estilo tengo Me queda menos de un minuto Chicos Estoy súper nervioso Por favor Vamos harta Tú puedes Salto Pillo la granada Dame otra granada Por favor, rápido Ahí está Haciendo la trampa No me jodas Que no me lo voy a poder pasar Por favor Fortnite Por favor Te lo pido Por favor Vamos que sí Joder Vamos, vamos Que solamente quedan 30 segundos Chicos Nivel 9 Chicos Me quedan 20 segundos Sí, vamos Que sí, joder Vamos, tío Por favor Vale Si me lo paso a la primera Me lo paso Ahí está Vamos 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 De menos De dos Treinta Sí, señor Chicos Conseguimos El nivel Conseguimos Pasarnos Esto Pero aún así Chicos Me voy A beber El batido A pesar De que haya ganado Me tengo Que tomar Esta asquerosidad Es que Simplemente Por esto Todo el mundo Se tiene Que suscribir Con la campanita Al canal Es que No puedo Tío No puedo No, me da Mucho asco Así Es como Ha quedado El baño Después De echar El batido De echaro 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 De echaro